bueno gente vamos a empezar yo voy a poner aquí el tema siempre en el chat vamos a empezar con niveles de testing a veces así lo más leve y cada vez vamos subiendo apretando literal aquí no gana el que haya hecho millones de casos de prueba no aquí gana el que el que esté trabajando o el que sepa mucho de contextos y de las cosas básicamente entonces es un arma muy buena que usan los recruiters necesitaría agua bien segunda cosa como empezamos yo voy diciendo los nombres y ustedes responden si no escriban de una vez en el chat estudio oyente si escriban ahí estudio oyente y yo sé cuando quiera nombrarlo ya sé que no lo voy a nombrar ustedes pero yo voy a nombrar a través de una lista que está aquí yo nombro ustedes bueno levantan la voz y me escuchan la pregunta vale este bueno oyente ahí escribiendo o por hoy oyente vale perfecto david oyente agustín sierra estudio oyente el día la próxima participó vale oyente luis guillermo oyente douglas creo que ya se me olvidaron pero ahí ahí los leo si porque cosa antes de decir su nombre lo voy a leer lo voy a leer perfecto bueno lo que es niveles es testing y tipo de testing que es la siguiente va a ser la siguiente pregunta me lo van a tener que responder muy abierto si más heavy porque antes yo hacía una pregunta muy específica y bueno en la realidad no no es tanto así así que lo vamos a hacer lo más real posible así que nada este al menos tres van a responder la pregunta si algo falta oyente oyente o oyente dental es perfecto nada espero que participen voy ok oyente también ok que estoy validando a ver ajá que tengo alguien de abelín de abelín estás ahí estoy acá bien este lanzas lanzas necesitamos todos chill no tenemos todos compañeros si si no me nace te digo no me acuerdo pero si vamos a ver claro bueno este contame un poco explícanos a todos si los niveles de testing que existen si si quieres no sé empezar por donde tú quieras si es funcional no funciona lo que quieras pero te sugiero que que nos cuentes de los niveles de testing funcionales los niveles de testing funcionales tenemos los macro que es caja blanca y caja negra en la caja blanca hacemos el backend en la caja negra el frontend y la pirámide que la veo cuando cierro mis ojos está el uat que allí prácticamente valida si podemos validar los ua el cliente y no me acuerdo si el business es análisis luego vendría el service o integration luego vendría no mentira vendría el hui el segundo de arriba hacia abajo es el hui que es la interfaz de usuario luego vendría el service o integration y por último el unit test que serían las pruebas unitarias allá abajo es más de desarrolladores si mi memoria no me falla bien 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 este lo dijiste es muy tranquilo o no te quieres reservar el hecho de estar tan segura no lo dije tranquilo porque bueno hoy te comenté que estoy pasando por una situación personal bastante compleja pero bueno en una de las últimas reuniones no recuerdo si fue la que tuvimos ayer o la semana pasada dijiste que cada tanto repasemos y hoy casualmente me vi las primeras tres clases que de hecho ya he hecho los delivery y nada por eso me acuerdo y de hecho mirando los videos tuyos iba respondiendo así tranquilamente bien 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 me gusta está bien tenés sentente más segura al hablar imagínate todo no piensa muy bien lo que vas a decir y la decirlo yo he pasado por muchas entrevistas y obviamente la primera me da timidez o me pego o algo por el estilo pero cada entrevista que ustedes tengan mejoran su speech y con eso venden ustedes o sea ustedes no venden realmente con conocimiento eso era no sé los tiempos de antes ustedes ahora al menos aquí en el mundo de la information technology venden con la seguridad porque estás tocando algo que conlleva mucha responsabilidad que es el software entonces la gente también valida mucho lo que es la seguridad tú puedes saber mucho uy esta persona sabe pero tiene una pinta de que que no está muy seguro de lo que está hablando no sé aquí dice que tiene todo esto y puede que sí tiene toda esta experiencia pero por cómo habla cómo se expresa medio difícil luego lo comparan con otro que no sabe tanto como el otro pero cómo habla y cómo se expresa que le encanta no deleita los oídos de la del entrevistador dice no este este pana aunque no sabe tanto como el otro le va a echar tantas ganas se ve que va a echar tantas ganas y es muy de lanzado o sea no ha lanzado malo o sea sino de es muy es una persona que le gusta preguntar que sabe hablar con las demás personas y eso es un montón de puntos en un proyecto no se imaginan la gente valora demasiado demasiado que que seas una persona colaborativa así que si si no si ustedes se mantienen bien hablando por ahí si ustedes se sienten muy bien hablando y hablan con seguridad eso compra más o sea vende más que una persona que y no sé y tiene un montón de conocimiento es eso literal ese es el mundo de hoy en día y también la imagen vende mucho eso así que nada lo que dijiste es DAP está está bien pero capaz si tú le metes más seguridad dice no mira mira primero tenemos las pruebas de aceptación de usuario dicen UAT ahí se valía tal cosa no sé empiezas a meterle ahí un poquito de labia luego bajas y si o sea tú tienes necesidad de mencionarla en la pirámide ni nada pero tú lo tienes en la mente y bajas y dice luego tenemos UI testing ahí se hacen las mayores pruebas no sé un 70% de las pruebas se hacen allí ya sea de manual de automation luego siguen las pruebas de integration y ahí te vas ¿sí? hablando y si quieres decir algo en inglés por más que lo menciones mal va a sumar más puntos ¿sí? porque todo está en terminología inglés y mi curso también intenta enseñarles eso ¿sí? para que ustedes cuando se choquen en el laburo y vean la palabra en inglés uy ¿qué es esto? cuando realmente ya lo saben ¿sí? es sumamente importante y vale sí, ritmo ¿eh? todo ritmo, ritmo al hablar, a hablar y ya yo sé que ahorita capaz no van a dar las mejores respuestas a cuando estén en una verdadera entrevista en una verdadera entrevista yo sé que ustedes van a sacar lo mejor porque así funciona el ser humano bueno entendiendo eso avancemos bueno, voy a seguir con el siguiente ¿sí? también me va a hablar de lo mismo de la técnica de los niveles de testing Douglas Douglas me había dicho si estaba oyente no me acuerdo tengo memoria de pez Douglas, a ver si me dijiste estoy oyente ah, te salvaste Douglas te salvaste Eda Eda Rodríguez ¿estás allí? no me acuerdo si dijiste que estabas de oyente o entraste hace poquito Eda ¿quieres hablar? ¿te está a pena? bien bueno, procedo Guillermo Hernández ¿está por ahí? oyente dijo ok perdón, perdón, perdón Juan Volpe ah, Juan ¿qué tal? tú me has dicho oyente no me acuerdo ¿viste? yo no dije oyente ah, bien perfecto sí me gusta apenas dice Douglas pasa nada Douglas Ana dice estoy ponchada yo, Eli yo nunca he estado en una entrevista y hablar de me da miedo no sé cómo quitar tanta inseguridad nada, mira te vas a quitar la inseguridad todas las semanas te metes para acá y nos escuchas ahí se te va a quitar y tienes que hablar yo te voy a obligar a hablar no, mentira tampoco soy quien pero sí tienes que hablar habla aquí con nosotros además que somos un montón de gente y si hablas aquí bien vas a hablar mucho mejor en la entrevista dale dale con ganas Ana Olga dice que no puede estoy afónica dale Olga no pasa nada ajá Juan repítenos decimos también los niveles de testing explícanos un poquito más hablanos un poquito de los niveles de testing hablar otra vez bueno en la parte de arriba tenemos el UIT que es la prueba de aceptación de usuario por lo general lo realiza el cliente luego le sigue el UITesting luego las pruebas de integración ¿quién hace el UITesting y cómo se hacen? para que le agregues valor a lo que dices está bien ¿te acuerdas? ¿quién hace el UITesting? ¿lo hace el QA Lead? ¿quién lo hace? sí lo hace el QA claro pero ¿qué miembro del equipo? ¿quiénes pueden ser? ¿quiénes pueden ser? ¿manuales o automation? ¿te acuerdas? sí si no mire pueden ser las dos sí exacto pueden ser las dos claro es importante mencionarlo también ahí sigue luego estabas en integración dale ah bueno el QA quiere decir bueno interfaz de usuario y estas pruebas por lo general las hacemos se hacen en pantalla ¿no? se hacen en la pantalla es lo que yo veo en la pantalla sí bien fronend también bueno ¿fronend qué es? ¿fronend? ¿es un nivel de testing? no no es muy bien el backend tampoco tampoco muy bien no eso término más que nada lo usan los desarrolladores bien el fronend sería la parte de la interfaz de usuario y el backend es lo que está por detrás claro y en terminología de testing ¿cómo se le dice lo que está ahí en el fronting y en el backend? ¿qué color es de caja? el backend sería caja blanca y el fronend caja negra dale listo perfecto bien voy a dejarlo ahí vamos a ir a la última persona que hable de los niveles ¿sí? que que sea más descriptiva la integración y las las de unidades a ver qué nos puede decir si puede ¿no? si no pasa nada estoy como oyente si hay que practicar y practicar claro poco a poco no pasa nada chicos esto lleva tiempo como una carrera normalito ¿sí? estoy oyente bien perfecto yo Carla bueno venite Carla hola 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 ¿cómo estás? bien gracias bueno ok yo tengo mi apunte pero de lo que me acuerdo por ejemplo los niveles de testing que es la primera que es no somos nosotros los que lo probamos es más bien el Product Owner que ahorita que recuerdo el Product Owner es la persona aquella que levante todo el requerimiento y está en contacto con el cliente es la parte Front End es la parte que ya terminó el desarrollo y ya está todo terminado después sigue la parte de interfaz de usuario que ahí es donde entramos nosotros donde hacemos las pruebas funcionales que son las pruebas de caja negra donde no sabemos la ¿cómo se llama? no sabemos todo el proceso toda la codificación pero sí sabemos cuál es la entrada y cuál es la salida después ahora sí sigue la parte del parte del backend que sería la parte de la caja blanca que en primer nivel tendríamos la parte de probar APIs y base de datos ya por último el nivel más que serían las pruebas unitarias esas pruebas unitarias las realiza el desarrollador o la parte de automatización en Cuba que se especializa en automatización bueno el texter que se especializa en automatización bien perfecto ok bueno eso es lo que claro perfecto Carla buenísimo bien ya con esa conclusión excelente avanzamos a tipo de test y no se pone la cosa un poquito más jugosa bien qué quieres Carla quieres empezar algún tipo de testing quieres explicarnos exactamente qué es los testing exploratorios para empezar ahí ok los testing exploratorios yo lo entiendo así no sé si estoy bien o correcto no hay problema lo entiendo es como lo entiendo que es como probar cada módulo por ejemplo si tengo cuatro módulos voy a probar por encima todos como que les voy a dar una barrida es lo que entiendo o sea ver cómo está el sistema qué tan hay una palabra o sea qué tan cómo decirlo qué tan equilibrado qué tan estable está es lo que yo yo asimilo es lo que yo entiendo no sé si estoy mal o estoy bien bien sí sí estás correcto correcto es que el término se usa mucho para también muchas cosas una de esas es para como que comprobar que tu diseño de prueba esté en lo correcto antes de hacer las ejecuciones se usa para muchas cosas se usa también para estar investigando la aplicación para descubrirla para saber tú cuando entras a trabajar lo primero que hace son pruebas exploratorias para ver qué onda también para crear técnicas de testing sí eso es un vídeo ya que yo estoy subiendo que es un tema ya avanza sí sí es lo primero que van a hacer la exploratoria y como dice ella para validar algo por encimita también yo por ejemplo quiero hacer una ingesta una exportación de datos y bueno voy a intentar así de la nada y si me funciona puedo ir ya meterle con la ejecución porque no estoy seguro de que funcione o no funcione porque hace poco deployaron y tocaron el código bla 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 es eso es muy intuitiva la prueba exploratoria bien siguiente alguien que me diga otro tipo de prueba el primero que levante la voz si quiere si no yo menciono chan 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 si no si no si no nadie ah por ahí dime 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 dale dale hola bueno las pruebas no funcionales serían las pruebas de carga de de estrés ah bien de rendimiento está bien que mencionas eso sí están las pruebas funcionales y no funcionales correcto y que hasta ahora en este curso nos estamos enfocando son en pruebas funcionales claro al grano eso es lo que van a ver ustedes claro igual lo ideal es que también más adelante abarquemos esto también de performance sí hay pruebas que se hacen con herramientas no sé si escuchan a alguien que usa Gmeter full herramienta eso es full herramienta y es un poquitico más fácil que hacer para funcionales pero tienes que conocer la herramienta como saber de memoria algunas cosas toda la interfaz de la herramienta cómo se usan las cosas todo eso hay tres tipos claro pero bueno vamos a enfocarnos en las funcionales hay tres tipos de macro tipo de testing que son los testing funcionales los no funcionales y de mantenimiento bien ahí dime si me gusta así es tal cual son macro tipos el de funcional digamos prueba el comportamiento del software ¿verdad? correcto creo que el no funcional era el que probaba la estructura bueno digamos o sea el lo contrario del funcional obviamente sí exacto exacto todo lo que sea estático y el de mantenimiento se va digamos chequeando verificando todo lo que se cambia claro totalmente la mayor el mayor tipo que van a ver ustedes va a ser funcional cuando inician en el mundo del testing ya cuando quieran especializarse bueno ya lo van a saber poco a poco pero no es mucho la parte funcional sí el que dice el macrotipo funcional es el que tiene mayor alcance y tienes para hacer un montón de cosas si quieren ustedes preocuparse por algo sencillo y no estar saltando de un lado a otro bueno capaz si ustedes se meten a hacer pruebas de performance de no funcionales con Gmeter y da se vuelven personas que solamente hacen una sola cosa ahí también les puedo recomendar eso pero una primero hay que aprender lo básico hay que aprender lo bajo ninguna persona que hace pruebas no funcionales no sabe algo de funcional así que lo que hay que saber bien son las funcionales para después avanzar con las demás ¿no? sí sí sin duda igual que si uno quiere empezar con automatización no debería empezar con automatización es lo mismo claro es lo mismo que decir puedo hacer automatizaciones de pruebas funcionales o automatizaciones de pruebas no funcionales o sea es lo mismo eso sí en la parte funcional tenemos manual y automation digamos que son el modo de testing ¿cuál es el modo de testing? no es tipo no es técnica no es nivel es un modo de testing el manual y automation más nada y sí hay que siempre arrancar con un manual para que ustedes puedan ir al de automation si van de una automation necesitan mucho tiempo sabático es decir van a durar mucho más tiempo sin conseguir laburo rápido pero van a conseguir laburo ya cuando hayan aprendido un montón digamos en cuatro meses consigues trabajo sí o sí más o menos de manual pero de automation tendrías que dedicarle cuatro meses más por ejemplo dependiendo de ¿cómo? se pide mucho en los trabajos automáticos sí claro se pide un montón pero pasa que tenés que saber mucho la parte de programación orientada a objeto para saber eso claro totalmente o sea el nivel es como hacer una especie de balanza si tú quieres más conocimiento bueno obvio es lo que más piden porque es lo más difícil y lo que menos personas tienen de conocimiento es lógico y lo que no requiere tanto conocimiento o tanto tiempo de estudio se ve más y se contrata más o sea hay más como la economía la ley de oferta y demanda claro exactamente por decir que bueno todo depende de ustedes si quieren conseguir laburo rápido bueno usted tiene que concentrarse de que bueno no van a tener laburo de un día para otro los testers manuales lo tienen más rápido pero la demanda es muy chiquita y tienes que tener un poquito de suerte de que un recruiter esté buscando gente manual y que tú des onda con él para que te contraten y de forma si eres automation nada tienes que hacer un buen automation para que te vean ya el ojo y te contraten porque son pocos y nada es difícil a veces también llegar al nivel que uno quiere ¿vos automación? yo me considero que no soy senior automation no yo me considero que soy en parte como un entre junior o semi junior semi senior perdón pero no senior no ha llegado no me falta mucho incluso me considero que no soy semi senior me considero más junior bueno pero tenés idea digamos has trabajado sí más tranqui ahorita estoy como casi senior en el o sea senior QA lead en el proyecto actual porque se fue un montón de gente porque sí me estaban volviendo casi líder se está yendo el QA lead del otro me están poniendo a mí somos tres somos tres pelagatos bueno no nos desviemos vamos a agarrarle a niveles de tipo de testing chicos voy a decir el nombre vamos a ir con Luis Hernández no me acuerdo si me dijo que estaba oyente Luis ¿estás ahí? ¿estás o no estás Rey? no sigo Luisani ¿estás ahí? ¿qué me cuentas Luisa? hola ¿cómo estás Luis? ¿qué me cuentas? bueno antes de hablar hay que seguir con la entrevista a ver cuéntame un poquito de los tipos de testing que encuentro en el nivel de integración en la parte de integration lo más común es que hacemos los testes manuales bueno o bueno dejaría de ser manual no pero lo que hacemos es APIs y la parte de consulta de datos más que todo y bueno se llama integration porque tocamos algo del código pero seguimos evaluando la parte de front que podemos ver bien 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 perfecto estamos bien yo avanzo y menciono a miliangelis ¿quieres participar? milián ¿estás ahí? no me acuerdo si me dijiste a ver ¿qué me dijiste? estoy oyente ah no dije que sí pero que creía a ver que que pregunta a ver esto es esto es reciente me parece que ya lo has visto dime los otros tipos de testing que faltan ya dijeron exploratorio el de el de API database y creo que dijeron también el de el sistema o sea el normal ¿no? el tipo de testing te puedo decir el de smoke muy bien smoke ¿qué más? que es una revisión rápida digamos del software que se está probando no es como para para hacer como tal crear los casos de pruebas sino es como una revisión para ver que esté funcionando como debería bien perfecto ¿y sanity? ¿qué piensas de sanity? sanity sanity uy no eso no lo recuerdo bueno le doy así como una especie de resumen sanity es como lo mismo que smoke pero más específico mientras que smoke prueba una feature muy grande para validar todo un ambiente por ejemplo el sanity sería como que bueno vamos a chequear el login ¿vale? para que el usuario se pueda registrar ¿no? eso es todo el sanity es muy de hecho son muy similares a las pruebas de exploratorias pero las pruebas de exploratorias son muy versátiles a cambio los sanity y smoke son cosas más prediseñadas y escritas que se hacen antes de hacer algo grande a veces como tú dijiste sobre el smoke tal cual perfecto alguien que me hable de la regresión ¿sí? regression testing ¿quiere hablar de alguien? o busco a alguien y lo menciono puedo decirlo también o bueno creo que alguien quería hablar creo que era Carla Carla ¿quieres agregar? es bueno le doy primero la palabra a mi live y ya continúo yo dale dale está bien bueno las pruebas de regresión estas se realizan una vez que a ver ya va déjame organizar mis palabras sí las pruebas de regresión se realizan una vez que se ha arreglado un bug no sé realmente qué palabra colocar ahí pero bueno una vez que reportamos un bug porque lo conseguimos en las pruebas que se estaban realizando reportamos el bug y luego se vuelve a hacer luego que se arregle este defecto ¿no? ¿es defecto? o o se dice error eso está bueno para otra creo que es una entrevista que ya le hicimos pero sí sería defecto si lo encontraste ¿lo encontraste haciendo qué exactamente? cualquier caso de prueba que estuviese haciendo defecto entonces sí bueno una vez que se arregla ese defecto nosotros volvemos a hacer la prueba de manera que podamos verificar que se haya arreglado ese defecto y que moviendo o bueno cuando arreglaron eso no no se encuentre uy no me enredé toda sí 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 me enredé toda o sea lo sé pero no sé cómo explicarlo creo que Carla puede mejorar eso ok tú estás explicando exactamente qué qué tipo de testing Milian no es el de el ah no ese es el de ajá ese es el retesting creo que es sí ah que es para bugs claro exactamente ah bueno no bueno pero ya listo está bien el retesting es un tipo estratégico claro ah sí pero está bien no está bien pero dijiste muy bien el de retest está bonita sí Carla a ver explícanos el regresión regresión ok estaba igual que ella pero ahorita como mencionar la palabra estratégico ahí ya recordé cómo es es la parte donde engloba todos todos los formatos de de texting que hay por ejemplo comenzamos con la parte del interfaz el de API de database de puede ser de Smokey de Sanity todo eso engloba la parte de 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 o sea es lo que entiendo pero ¿cómo lo engloba? y para qué es? es entiendo que es como por ejemplo cuando me entregan una nueva versión del sistema es para para ver por ejemplo cuando hay cambios en una base de datos digamos que yo tenía en un servidor la base de datos ahora me lo cambió en otro servidor y es para para probar que el ambiente esté bien más bien es para eso para probar que los ambientes sigan teniendo estén estables bien perfecto no sabes más o menos cuándo se hacen qué momentos se hacen entiendo cuando hay cambio de servidor cuando hay cambio de servidor de base de datos y cuando hay cambios de una nueva funcionalidad si es la última no me equivoco creo que es la última me estoy equivocando bien Carla excelente está bien estamos bien estamos bien aquí para darles una noción regression testing también tiene tiene que ver con el plan de pruebas si es como que el plan de pruebas que hacemos el repositorio nos ayuda para hacer una regresión ordenamos todos los casos y luego a través de una organización del líder cuba se puede identificar todas las pruebas que vamos a hacer en la regresión y eso se hace a través de estimaciones y todo eso ya depende del proyecto ellos dicen bueno qué casos de prueba vamos a estimar la gente que vio el curso y que estuvo viendo lo que es C de pruebas hay una parte en los C de pruebas que habla sobre la estimación de pruebas la estimación de pruebas se hace a veces con muchas técnicas pero una de las mejores es del costo, valor, riesgo y eso es para saber si la prueba va a regresión o no va a regresión si es muy importante ¿por qué no se pone todo a regresión? porque sería una locura está bueno poner la mayor cantidad de casos de prueba pero imagínense si el proyecto es muy grande y los casos de prueba acá están aumentando entonces no hay que colocar lo que es más importante para la regresión es muy difícil colocar todo la cobertura a veces se puede ir por la borda y tener tantas cosas a veces no hacer nada entonces nada por eso les menciono este detallito para que también cuando estén hablando de regresión mencionen también ese hecho también lo que mencionaste lo de smoke está perfecto se hace a veces un smoke antes de la regresión o un sanity también para variar los diferentes ambientes regresión siempre se hace en el ambiente QA si tú quieres hacer una especie de regresión en otro ambiente no puedes tú no vas a hacer una regresión en Guaté no tú haces todo en una en QA y ese mismo servidor de QA ese mismo ambiente de QA que está validado por la regresión se pasa a Guaté se deploya a Guaté y listo ya estamos seguros de que en Guaté no hay nada porque se copió y pegó el código básicamente listo terminemos los tipos vamos a avanzar disculpa que me interrumpa no, no hay problema se hacen pruebas de regresión cuando terminas el sprint sí cuando terminas el sprint suele hacer pero no todos los sprints a veces hay algunos uno sí uno no dos no y uno sí y así vamos dependiendo y también depende como lo que dice Carla si hay una funcionalidad muy grande y se requiere regresión por estrategia del proyecto bueno listo hagamos regresión entonces a veces la regresión sí o sí se tiene que hacer antes de los últimos sprints sí o sí eso sí fijo cada cuatro sprints más o menos que es cada release antes de terminar el release que es el último sprint se hace la regresión eso también es otro detalle muchas gracias Kelly por recordar eso luego tenemos vamos a hablar un poquito de los procesos antes de avanzar un poco más es rapidito a ver quién quiere participar Oscar Oscar ha entrado hace poco el chat no me acuerdo si dijo que estaba oyente o quiere participar ah Luis estaba oyente bien ahí oyente Miriam dale dale yo te escucho dale perfecto bueno esto es tranqui ¿no? el ciclo de vida del testing cuéntanos un poco si yo te digo ajá qué haces en tu día a día ¿no? o sea cuál es el ciclo de vida del testing si te preguntan en las entrevistas qué le puedes responder los pasos ¿no? todos los procesos del testing si quieres yo te puedo decir dónde arrancar estamos haciendo qué sé yo el Product Owner está sentado con los Business Analyst analizando las features acomodando las historias de usuario y boom nos llaman a hacer un Spring Planning bien nos llaman a hacer el Spring Planning ellos ya colocaron las features en el Spring y nos las van a presentar bien ¿qué se hace a partir de ese momento? ¿sí? ¿qué tenemos que hacer nosotros lo de QA? ¿qué te recuerda? si viste la primera clase de todas sabrás qué es Oscar ¿estás ahí? ¿estás pensando Oscar? no, hola, hola aquí en el micrófono ah, ok se me cortó ¿te escuchas? sí, te escucho vale se leen los se analizan los requerimientos de los clientes pues ya se supone que el Business Analysis o el Product Owner nos pasan los requerimientos para para hacer los casos de prueba para hacer las historias de usuario ¿vale? luego entonces hacemos un test planning planeamos cómo hacer los vamos a ejecutar las historias de usuarios buenísimo hacemos un test design donde pues hacemos el test suite ¿qué vamos a hacer dentro de cada test suite? ¿qué test case vamos a hacer en cada uno? y hacemos el test executing ejecutamos los casos de prueba ¿hablaste del design? sí bien sí el design que engloba pues engloba el test suite donde se se hacen todos los se meten todos los casos de pruebas correcto ¿vale? correcto pues todo esto es marcado dentro de un entorno cada test cada caso de prueba se hace en un entorno dependiendo pues de el cual creo que es así si es de entorno de desarrollo o entorno de pruebas y ejecutamos las pruebas bien ¿pero la ejecutas ahí mismo en el momento o esperas algo? ah no después del del diseño del diseño sí claro después del diseño se ejecutan las pruebas ya tenemos el test suite los casos de pruebas ya diseñados ya lo que vamos a ejecutar y luego si lo ejecutamos está perfecto falta algo ¿qué pasa? dependiendo de los resultados de las pruebas de la ejecución de las pruebas entonces pues hacemos un retexting o si nos iban bien las pruebas pues cerramos hacemos un test closure bien perfecto o sea está buenísimo hay un detalle antes de la ejecución que nosotros no podemos ejecutar las pruebas si no tenemos la feature ahí en nuestro ambiente entonces ¿qué se necesita primero? el deployment ¿sí? el deployment claro entonces ellos necesitan deployar esa feature que ellos acaban de hacer con su código ellos la prueban hacer el unit test luego que hacen el unit test bueno listo está todo válido dale vamos a pasarlo a QA para que se caigan a golpes ahí no la pasan a nosotros cuando cae a nosotros el líder QA suele avisarnos o nosotros también ya estamos enterados por la daily porque todos los días están charlando ¿no? entonces mira chicos hoy vamos a deployar tal cosa a lo mejor te dicen ah bueno ¿qué hora? no como a las 2 de la tarde ah buena lista pero a las 3 y hago mi ejecución mientras tanto me pongo a hacer otros diseños vale perfecto ya está entonces es importante cuando estén mencionando ese proceso háblenle a la persona sobre ese super detalle ¿no? después del deploy en la QA pueden proceder a hacer los casos de prueba ah hacen las ejecuciones lo que dijiste tú exactamente retesting sin caso de un defecto o algo por el estilo hacemos el test closure que es simplemente reportar cuántos casos de prueba se perdieron o si pasaron todos los casos de prueba es sencillo el leader QA él se encarga de hacer un test report que él se le enseña a los managers ¿sí? es simplemente agarrar ahí hace 3 botones y ya te genera un reporte del gestor de incidencia o sea una pavada bueno y falta hacer algo nosotros tenemos que avisar que no encontramos defectos todos los casos están pasados y están PASS y que ya pueden proceder a deployar a WA-T entonces ellos ¿qué hacen? antes de ser a la historia de usuario ellos tienen que deployar esa feature ¿no? que ya está validada por QA a WA-T ¿vale? inclusive si encuentran un defecto y lo arreglan y luego del retesteo ustedes dicen bueno el retesteo terminado no hay defectos encontrados ya se puede proceder a deployar a WA-T bueno perfecto gracias y ellos proceden a deployar a WA-T y luego el business analyst o el product owner se encarga de cerrar esa historia de usuario o el project manager durante la daily o en el momento que ellos crean oportuno eso sería clave chicos bien perfecto Oscar de verdad muy buena muy buena vamos a avanzar mira quien entró está Roxana y Santiago bien quería agarrarlos ¿quieren participar Roxana? ¿podés? ¿o estás de oyente? cuéntanos nos faltan como unos 15 minutos más o menos 10 minutos si no escriban si están de oyente los que están entrando hola Roxana ¿puedes hablar? ¿quieres hacer entrevista? no es larga simplemente responde una pregunta no más ok Santiago ¿qué nos cuentas? bien bueno a ti te toca la pregunta de las incidencias linkeadas y un poquito de la trazabilidad igual lo repartiré esta pregunta en dos personas tres personas mejor dicho cuéntame ¿qué incidencias linkeadas podemos encontrar en una historia de usuario? generalmente tenés el set de pruebas linkeado a la historia de usuario que vendría a ser que testea a la historia de usuario bien después tenés a ese set de pruebas una vez que creas todos los casos de prueba lo linkeas a ese set de pruebas una vez que vos ejecutás los test cases primero antes de ejecutarlos armas una test execution y para ejecutar todo ese set de pruebas bien una vez que se ejecuta si hay defectos se hace un retesting se hace una se crea una tarea de retesting y esa tarea la asocias al caso de prueba que dio como resultado un defecto bien también que más encuentro en una historia de usuario además del de QA un block de ah puedes tener un bug que bloquea el estudio de usuario puedes tener bien que más el de set ya lo dije me estoy olvidando de algo puede ser de cual no creo que te haya olvidado de nada pero de otras de otras capas está perfecto dijo el cd prueba o el test suite en caso de usar otro gestor el ejecutable si el run o el text execution tenemos el bug asociado o el defecto asociado y bueno creo que el retesting lo dijiste bien pero bueno sería más para el defecto y que más hay en una historia de usuario linkeada así que te encuentres si vas a jira y cualquier historia de usuario que está ahí ahí están están el resto una épica puede ser sí están las épicas y algo muy chiquitito ¿cómo se llama? son 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 chiquitas ¿no? son cosas que no tienen a veces nada dentro las famosas ¿cómo se llama? las famosas ah pero lo tienes ahí no iba a decir que usted aceptó pero no tiene un linkeo no 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 ¿qué dijiste hace poco? tareas tareas eso es una historia de usuario tiene tareas chicos tiene tareas si ustedes le mencionan eso a alguien que le pregunta sobre alguna historia de usuario de qué es lo que tiene una historia de usuario nada tiene tareas linkeadas tareas de la parte de diseño tareas de desarrollo desarrollo backend diseño frontend este mockups tiene el unit test agregado tiene todo el deployment aqua y aguate todo chicos todo importantísimo eso ¿sí? así que está perfecto eso es lo que van a ver ustedes en una historia de usuario ¿sí? que es lo que es vital saber eso para cuando le pregunten ya la gente sabe y descartan che esta persona trabajó porque se sabe de memoria lo que encuentra con una historia de usuario ¿sí? y es muy difícil que usted porque yo no lo he encontrado ¿eh? o algún curso que te dé las historias de usuario un gestor de incidencia es difícil yo sí que sé que lo hay pero bueno son pagos y gratis así en youtube intenté buscar y mira no encontré nada por eso yo creé el mío ¿la historia de usuario? ¿ah? perdón las historias de usuario en Shira están en el backlog ¿verdad? sí, sí, sí ¿por qué? bueno, pregunto pregunto o sea, el caso de uso también pero es muy técnico y los clientes hoy en día están prefiriendo las historias de usuarios con sus criterios de aceptación el caso de uso el tema de la historia de usuario se usa más que nada porque son metodologías ágiles claro, exactamente el caso de uso es como si fuese una arquitectura de lo que pasa en un escenario ¿sí? yo hago esto hago esto y tengo un resultado ¿sí? no sé, yo entro por aquí es como que un mapeo de lo que hace el cliente lo que puede hacer el cliente o un sistema ¿sí? sobre otro y estructurado como si fuese casi un caso de prueba casi y a veces son dibujos ¿sí? son dibujos y menes son dibujos grandes chicos sí, son diagramas diagramas exactamente es la palabra son diagramas enormes y uno tras otro hay un montón de diagramas para diferentes funcionalidades diferentes cosas features grandes ¿sí? épica mejor dicho vamos a hablar de épicas y existen ¿sí? existen pero las metodologías ágiles no las están usando mucho no lo vemos mucho nosotros los desarrolladores pero lo ven de repente más la gente que hace la arquitectura del software la gente que hace la arquitectura del software tal vez si se basan en los casos de uso ¿hay técnicas de testing de casos de uso? sí pero no es necesario hoy en día porque ya lo que es particiones valores tabla de decisiones y transición de estado lo abarcan y eso lo van a ver con el próximo video que va a sacar testing al grano testing al grano miren perfecto voy a seguir antes que se haga más tarde ni siquiera pagos en educación IT ni nos mostraron la interfaz ¿en serio? mira yo no tenía dinero para cero no no cero o sea yo conozco Gira porque yo de hecho estaba trabajando con marketing digital desde hace mucho tiempo y también se usa en las agencias claro sí para otros tipos de gestiones pero en educación IT ni los mencionaron nada lástima nada y eso es algo que se usa siempre ¿sí? y cualquier herramienta de automatización también están linkeadas las historias y se decía todo está ahí todo 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 está ahí entonces es sumamente importante aprender el gestor yo hice educación IT y siento que he aprendido más en los cuatro videos que llevo increíble en serio no me lo puedo creer yo no he pagado uno para para saber no he podido no me pasa lo mismo pero con el curso de codo a codo del CBA ¿qué es ese curso del codo a codo? es una capacitación que da el Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ahí de desarrollo y también bueno yo me noté el texto pero la verdad que fue bastante bastante flaco sí como que para enseñarle la carrera nomás la verdad que es muy por encima todo el material de estudio de los apuntes y eso todo muy mal es un copiepega puro incluso traducciones en inglés directas que leías que la traducción en español no tenía nada que ver no estaba ni muy revisado copia y pega y bueno pdf y chau subilo qué triste eso sí pasa mucho que creo que cuando lo hace alguien que solamente lo hace por dinero cuando lo hace mucho por dinero no le da mucho sí la plata mueve el mono como dicen y cuando lo hace mucho por dinero ya quieres salir del paso y quieres ganar tu platita y ya te vas pero cuando lo haces una persona que tiene un cursito no sé ya valorado conozco muchos panas que han hecho cursos de programación así solos oye se siente la calidad se siente la calidad y las ganas que le ponen hasta que bueno de repente se le suben mucho los humos y qué sé yo se pasan a Udemy y por ahí va y se quedan no sé haciendo cualquier cosa ya bueno este falta una preguntita está bueno lo de los linking issues es muy importante quiero que me hablen de la trazabilidad es una pregunta muy usada sí quiero que alguien me responda así que quiera participar que falte no sé alguien me puede hablar de la trazabilidad a ver a ver a ver a ver yo puedo decir brevemente que es poder ir bien desde una incidencia de cualquier incidencia hasta el requerimiento podés ir desde un book hasta una historia de usuario y podés saber qué set de pruebas asociado tiene y ese set de pruebas qué caso de prueba contiene podés ir recorriendo todo todas las incidencias y ver qué bien qué pasa con con las pruebas tal cual tal cual es es algo muy sencillo como que saber si como dice él todo está a su respectivo nivel están linkeados están conectados eso es trazabilidad que todo esté conectado entre sí básicamente yo porque te pregunto yo porque no vi los videos me quedé hasta el quinto viendo no no pasa nada obviamente claro según lo que yo alguna vez leí la trazabilidad puede ser como el seguimiento de los errores o algo así no errores te refieres a bugs eso sería book tracking book tracking significa esa terminología seguimiento de los bugs quién hace el book tracking los managers líder coa ellos se encargan tú levantas el bug lo levantas mira encontré esto reporté ahí te lo dejé ustedes matense con el triage que es un triage van a buscar el responsable quién fue el culpable de cometer ese error en el código y generar ese defecto o ese bug eso es todo mientras tú te haces tu pruebita haces tu otra ejecución otras tareitas ellos se están matando a golpes para ver quién es el culpable de ese bug vida real literal eso es lo que pasa entonces nada uno como tester se queda tranquilo si eres líder coa también nada normal tu misión ya será notificar el bug empezar a hablar con las personas mire che encontré uno de los chicos encontró este bug es así así asado a quién se lo podemos pasar el líder se hace cargo del seguimiento claro tiene más tiempo libre el líder el más tiene más tiempo es que los demás están trabajando en diseño de otras features de otras historias de usuario él se encarga de hacer otras gestiones como esas importantes para que sepan nada más eso lo explico también cuando vayan a ver el video de defecto o de bug que hablo ciclo de vida del bug ahí van a ver todo todo ese proceso que es el bug track también como reportarlo tal cual todo yo siempre se los enseño como si estuviera en laburo mejor es mucho mejor así aprender por esto me encanta este curso olvidate claro yo lo hago como si fuese para mí viste para para sentirme bien si no me gusta no subo el video no vuelvo a subir y así no tiene que ser bien lo mismo pasó ahorita con las técnicas de testing que ayer no sé si me si me entendieron la técnica de testing de particiones equivalentes de que estuvo pero yo a mí no me gustó yo dije no ¿sabes qué? voy a hacer un buen video entonces me metí toda la tarde empecé a hacer ahí juegos con la con el cuaderno para trazar todo lo que voy a enseñar y y bueno ahí sí me quedó muy bien el video si se entiende para así se entiende y es más cortito obviamente así que nada bueno chicos como última pregunta y Kelly te largas a Kelly vos tenés que una aclaración la conozco porque hicimos un curso junto en educación IT ¿en serio? mira buenísimo buenísimo bueno este como para finalizar chicos entendieron algo de qué es story points alguien ya está por ahí quien quiere hablar de los story points yo sé que hay gente que está iniciando por ahí quieren hablar de eso alguien que no se vea ni Santiago ni Juan ¿no? por encima Eli bueno no sé pudiera decirte son los puntos de historia o el puntaje que se le da a las historias cuando las estamos estimando bien buena buena definición perfecto Eli yo no he llegado a eso todavía en los en los videos de YouTube pero estuve la semana pasada me parece que hablamos un poco bueno hablaste un poco de eso sí y según lo que había notado era como la medición para estimar no tanto en tiempo sino en esfuerzo ¿no? lo que te va a tomar es realizar una historia de usuario tú viste tú viste tú viste el de el de tareas cuando hablé de las tareas o cuando hablé de las historias en el sprint planning porque son dos cosas que pueden confundirse pero ambas tiran al esfuerzo es cierto las historias los story points tiran más al valor que tiene esa feature ¿no? y el costo que tiene de hacerla a nivel de código a nivel de diseño y al nivel de teste ¿no? se suman esos tres esas tres variables pero el esfuerzo ¿sí? esfuerzos de en horas el tasking es ya muy personal ¿sí? muy individual y puede ser súper estimativo lo que tú quieras por ejemplo si ya te doy a ti una historia de usuario que vale cinco puntos de historia bueno empiezas a preguntarle al líder mira cuál es el mapeo de cinco puntos de historia más o menos a ustedes ¿a qué le llaman cinco puntos de historia? bueno él te dirá bueno son entre tres días dos días más o menos ¿no? ocho horas ¿no? ocho horas diarias ah bueno listo ¿es lo que se le llama punto de función? no o sea es conocido como el time el time tracking ¿sí? o estimación de esfuerzo también en español o sea que el story point lo dije mal es la estimación de tiempo de trabajo no de esfuerzo ¿sí? más o menos sí es una estimación claro no es de esfuerzo sino es del trabajo en equipo ¿sí? ok es más es más grupal esa puntuación ¿sí? cuando vayan a ver los videos bueno se lo va a quedar bastante claro porque es sencillo ¿sí? para todo para eso ese es un video para todos no solo para testers sino para programadores para cualquier persona obviamente es más para testers porque hago ejemplos a nivel de testing pero nada es muy sencillo ¿no? es para que ustedes sepan cómo se trabaja en el día a día es sumamente importante yo siempre quise aprender eso bien y busqué la manera de recrear un un sprint planning como tal lo más parecido y yo hasta lo comparaba con mi laburo para que sea lo más parecido y que sintieran cómo se siente ¿no? el sprint planning ahí lo tiene en el video tarda obviamente bastante porque es un sprint planning el sprint planning realmente tarda como 3 horas algo así o 6 horas y lo reparten en 2 horas pero nada hicimos un sprint planning chiquitito y medio rápido más o menos pero es eso es estimar como dice Kelly estimar lo que vale una historia de usuario a nivel de equipo se estima entre todos y se pone un valor y ese valor luego tú tienes que analizar bueno ellos colocaron 5 puntos de historia y esos 5 puntos de historia equivalen a más o menos 3 días de trabajo aproximado de los cuales para ti para testing es un día de trabajo entonces yo le voy a colocar 8 horas de estimación de esfuerzo que es distinto de esfuerzo en mi tarea que la tarea se llama creación de casos de prueba y ejecución o test suite design o sea diseño del suite sus casos y el execution o a veces te lo reparten estimas 6 horas para diseño y 2 o 3 horas para ejecución es algo muy sencillo esfuerzo esfuerzo es lo que tú le vas a dedicar a eso ¿cuántas horas? ¿te vas a llevar en tiempo sería? en tiempo sí en tiempo le dicen esfuerzo effort le dicen effort time es horas son horas no más horas a veces días nada tú dices esto es para loguear para loguear ¿cuántas horas le has dedicado a tu trabajo a tu tarea en el día? cada vez que tú terminas el día la jornada laboral tú te vas a tu tarea en la que has trabajado y tú logueas tus horas ¿sí? a ver yo he trabajado aquí unas 3 horas y en esta otra tarea de 3 horas estimativas a veces yo pongo 2 horas y cuando yo tengo 8 horas de laburo imagínate no pasa nada es porque es muy relativo a lo mejor tú estuviste todo el día haciendo qué sé yo reuniones y no te dio tiempo de hacer las tareas o no las actualizaste y se te olvidó bueno el día de mañana tienes que actualizarla porque todo eso luego se ve en un reporte que ven los managers y saben si una persona no está actualizando sus tareas por más que saben que esté trabajando esto solo se aprende en el laburo nada más por eso es que es muy importante aprenderlo en el día de una entrevista hablar sobre esto porque eso da la impresión de que mira este che sabe sabe porque porque estuvo saben es muy bueno saber eso y se dan cuenta también en las daily ¿no? sí claro en las daily también hablan de eso sí van a ver es muy sencillo o sea cuando vean el video es bastante sencillo todo eso ¿vale? lo más difícil antes de ir a automation son las técnicas de testing y nada creo que es lo único más difícil que hay que con la técnica de testing es que nosotros nos convertimos en verdaderos testers ¿sí? y no personas que simplemente prueban la aplicación y escriben instrucciones en un papel no solo eso sino pensamos ya van a ver les va a gustar muchísimo el video los videos porque bueno van a ser varios son varias técnicas chicos si tienen alguna cosa más que decir antes de irnos voy a preguntar si la historia de usuario no déjame ¿sí? si son verdad de permiso no hacemos bueno esa vez bueno ok entonces entendiendo que es un un H1 point que sería un estudio es que bueno me cuesta un poquito de trabajo entonces yo lo entiendo así es digamos que tengo varios módulos sobre mi software y digamos que le voy a dar más peso a por ejemplo al módulo que es de un carrito de un carrito de compras que hay lobby entonces es la estimación de qué tanto me voy a tardar en cada módulo si yo lo divido digamos así por módulos o por actividades más bien por requerimientos digamos modularidad o por roles a quién le voy a dar más peso o sea por ejemplo yo le daría más peso a la parte de todo lo que es las transacciones todo lo que es métodos de pago y todo eso las pasarelas de pago ahí le daría más peso bien lo que estás haciendo es ese análisis análisis de requerimientos eso también lo hace junto con todo el equipo y ahí es cuando ellos estiman hay muchas técnicas de estimación y muchas técnicas de puntuación de historias hay uno que se llama gapping no sé cómo explícaselo a ustedes ahí en español pero es como por ejemplo si yo soy el tester y yo hago la ejecución vale y tú dices que a ti te toma individualmente o todo el equipo le toma cinco puntos de historia y yo soy el el que hace la ejecución y por lo tanto vengo después del deployment entonces si yo pongo dos puntos de historias serían cinco más dos cuando serían siete serían siete puntos de historia eso es como un gapping a veces lo aplican creo que es algo así como a lo que te refieres siempre es recomendable estimar siempre se hace si siempre siempre es que con eso es que los clientes están detrás de uno y con el tasking lo que le mencioné a ustedes es como un control exacto el tasking es un control la historia de usuarios también es un control todo es una estimación es muy lindo ese mundo de verdad uno cuando está trabajando uno lo entiende bastante bien y nada yo lo trato de replicar en el laburo entonces cada sprint que hagamos o sea cada vez que pasan 15 días yo actualizo el site de Jira y hacemos un sprint planning nuevo nos sentamos participan los que quieran un montón de gente si quieren y nos vamos a divertir ahí bastante en el sprint planning estimando como se divertieron los demás y así cada 15 días un sprint planning y luego la retrospectiva obviamente eso no lo hemos visto ahora la retrospectiva la vamos a ver en el viernes 18 si no me equivoco voy a hacer una meeting de retrospectiva para el que estén para que sepan eso es todo ¿alguna otra cosa más? a preguntar si si cada historia de usuario se la afina a un único desarrollador o se puede ser más un desarrollador trabajando en la misma historia de usuario la splitean si es así la splitean splitear es agarrar una historia de usuario la dividir entre dos tú te encargas de esto tú te encargas de esta de funcionalidad pero siempre es una persona por funcionalidad siempre si no imagínense se van a chocar ahí los códigos por eso usan una y luego es más fácil identificar el culpable del claro si 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 y el que trabaja capaz en combinación puede ser si hay un frontend tiene que haber un backend entonces siempre ahí splitean la historia de usuario de backend y la historia de usuario de frontend por ejemplo y está el líder líder de desarrollo que lo que hace es hacer un code review como revisa que el código esté correcto que lo escribieron bien y listo y nada también hay otra persona que se encarga capaz del deployment si es que no está otra persona y así chicos lo dejo muy buena meeting gracias Lenu si chicos yo también me tengo que ir muchas gracias por estar acá los adoro mucho por estar en este cursito open source y que sean los pioneros de de este de esta comunidad porque está creciendo apenas no te vayas nunca no me voy a ir chao yo me ves crecemos juntos Oscar gracias por venir no te había visto Oscar llegué tarde llegué tarde pero bueno ahí estamos ahí estamos bien no pasa nada nos vemos que tengan lindas noches y siempre estoy en Slack chau chau buenas noches vale buenas noches buenas noches Oscar buenas noches nos vemos gente nos vemos chau chau